¡Vámonos pues señores! Aquí estamos, saludosita viejones, saludosita, saludosita de la buena Vamos a mandar un corridón, un corridón muy solicitado, muy conocido Para la raza de allá de Atravesaño, para la familia Gallegos viejo, para la familia Cárdenas Para mi compañero viejo, la gente de La Piedra del Agua, la gente de La Tijera, la gente de La Parodita, Tacámbaro La gente de Michoacán señores, se llama la clave privada ¡Avonos viejo! Raúl C, puro M Records, oiga, ¡vámonos pues! ¡Saluditos señores! ¡Saluditos señores! Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando yo ordeno matar ¡Saluditos señores! Y ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Y yo me paseo por Tijuana, en Michellene del año, dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño ¡Saluditos señores! ¡Saluditos viejo! ¡Saluditos viejo! ¡Saluditos viejo! ¡Su compadre Raúl C. Redondo viejo, para todos ustedes! ¡Puro M Récord viejo! ¡Puro M Récord viejo! ¡Somos M Récord! ¡Eso viejo! Quiero mandar un salud a todos los presentes Amigos que están conmigo y también a los ausentes Brindamos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser Michoacano, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos que se encuentran prisioneros Pero este gallo es madurado, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, tierra de puros valientes Ahí estamos viejos, saludotes, mi compadrito Paco